hola hola como estan bienvenidos a las crónicas vidalianas el día de hoy estamos en edición vamos de desayuno y vamos a venir a desayunar a un lugar bien bonito que se llama la estancia entonces los traemos aquí para que nos acompañen conozcan vean de qué se trata y ese es el rollo de este vídeo ha sido bastante livianito no tan largo como los otros como es temprano tenemos a don cristian recibiendo clases aquí muchachos se los va a mostrar no va a poder ahora pero miren está concentrado en su clase así es que acompáñenos acompáñenos en este desayuno bienvenidos a las crónicas estamos aquí en el área de parqueo tienen una una tienen una su fuente bien bonita miren y una rotonda bien chilerona con su como se llama con su fuente y aquí está la entrada entonces vamos a entrar y les voy a mostrar ahí él con su jardicito que tiene bien chileron atrás estamos aquí ubicados ensillados y dejen de mostrarles aquí el ambiente está bien bonito y el lugar también bien bonito y miren quién llegó fue esta doña lilian con nosotros hoy sacamos a doña lilian ahí con correa acá con cristian sigue sigue en clases y estará en clases todo el desayuno ya carlita que ya llegó aquí estamos aquí ubicados miren él lugar es muy bonito y afuera hay un jardín muy chilerón bueno vamos a salir a caminar un ratito ahí para que lo vean cosas interesantes de la mesa tiene miren un cargador o sea traen sus teléfonos con su cable lo enchufan ahí cargan y listo entonces estamos ahí en eso y ahí en el café otro cafecito de guate gracias sí huele delicioso ese café para mojar con champurra miren que café mucha café de guate no hay otro igual la verdad ese es café bien hecho en guatemala ese es de los bien hechos en guate bueno vamos a esperar a ver que pedimos hay un QR ahí que tenemos que escanear y vamos a ver que se pide bueno aquí estamos ya con la carta miren entonces tenemos huevos divorciados huevos duros el charro doña lilian quiere un huevo duro con salsita huevo duro con salsita y una tortilla este que más tenemos huevos al estilo jalisco y también hay de la abuela dice vamos a ver dice avena avena esto es así como que avena frutas ahí están las fotos miren y lo interesante es que tienen dos por uno entonces miren dice de lunes a viernes en desayunos marcados todas las formas de pago como estamos entre semana entonces aplica el dos por uno para todos estos no sé si hay más del otro lado o si hay más del otro lado tenemos omelette de espinaca omelette como uno quiera huevos en dos salsas el de acá fíjense que yo creo que voy a pedir miren porque tiene huevitos estrellados su salsita, choricitos, frijoles, todo talcatrín y panque que es el catrín es dos huevos al gusto con plátanos, frijoles, salsa ranchera ese es este sin chorizo interesante entonces vamos a ver que voy a pedir este es de acá mucha ah pero ese no es dos por uno o sea el que uno quiere no es dos por uno se dan cuenta si hay trampa ya me voy a pedir mis huevos en dos salsas huevos en dos salsas vamos a seguir viendo y a ver que se pide primero nos traen los juguitos los fuguitos los fuguitos están los juguitos miren que ellos pidieron de papaya yo pedí de naranja muchachos soy normalito ¿qué pediste de papaya dos? que es más rico para tu pancita a veces te arroba la panza desayuno es naranja y hay que echarle sus granitos de sal porque este es bien natural muchachos miren ahí están los gajos no sé si se mira pero ahí están los gajos flotando estamos ya a la espera ¿está echando su café todo a doña Lilian? gracias el café está bueno y ya llegó aquí el desayuno este si se mira poderoso muchachos que miren pues tiene aquí su chorizo de desayuno como desayuno de campeón tiene que tener su chorizo solo un graniza hoy pedí de huevos revueltos platanitos para comérselo con los fripolitos volteados la salsita que yo se la he hecho al chorizo pero supuestamente es para el huevo el quesito miren y no sé por qué le pusieron la sandía encima al quesito pero bueno igual ahora don Cristian se pidió algo interesante miren vamos a hacerle un pequeño zoom ahí ¿qué fue lo que te pediste don Cristian? unos huevos jalisco o no sé qué huevos jalisco miren que interesantes están que es una tortilla tiene una salsita como con arvejas pero en el centro tiene frijol y tiene frijolito también ahorita vamos a partir a ver cómo se mira por dentro doña Lilian ¿qué se pidió? en dos salsas ah en dos salsas miren que bueno se mira eso va sobre un panito ah va sobre pan el huevo miren no sé si miren ahí esto lo largo que se ve ahí es el pan los pichones los huevos estrellados sobre el panito y los frijolitos y todo así parecido al mío y Carlita se pidió algo un poquito más convencional bueno son huevitos divorciados lo que pasa es que yo pedí la salsita a la par se puso salsosa están los huevos divorciados pero con salsitas a la par miren que regularmente estas salsas van aquí encima los acompañantes de huevitos y platanitos y miren el panito tostado que nos trajeron ese es pan está grande tamaño de mi mano entonces no sé que están negociando ahí a este par están negociando no, tú pediste sin plátanos don Cristian yo te doy a mis plátanos que de agua piden cosas que no tienen o sea pide uno sin plátanos y ahora pide quiere plátanos de los demás ¿verdad que no? comenten ahí muchachos porque si yo pedí sin plátanos mi desayuno va sin plátanos ahí están consintiendo a don Cristian yo le doy mi platanito dice doña Lili a ti también te da bueno vamos a centrarle a ti también te da una cosa bonita de este restaurante es de que tiene un subjardín bien chilero entonces miren pues aquí está el jardín si traen niños tienes un subjardín ahí de trampolín allá al fondo hay unos columpios pero lo bonito aparte de las flores, plantas y demás como pueden ver miren que bonito y eso es ¿qué será esto? son mandarinas vamos a ver si esas creo que son mandarinas entonces miren que bonito el jardín como lo tienen esta es una esquina pues pero como pueden ver miren no solo está aquí es en todos lados pero lo chilero que les decía es que hay mesas miren por ejemplo aquí se acaba de levantar la gente que estaba comiendo entonces si ustedes quieren cuando llegan aquí pueden solicitar una mesa en exterior y se las ponen así y tienen un montón un montón de mesas de exteriores miren aquí están los juegos de los de los patojos que les haya dicho que hay acá y aquí hay más mesitas de exteriores miren obviamente estas pues no no están armadas porque si no no hay gente ah ese 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 romero no digo que sí el lugar este es bonito precisamente por eso porque si se dieron cuenta la parte interna es bien bonita que es ahí miren donde estábamos allá adentro y aparte tenemos acá el área de jardín donde se pueden venir a sentar incluso si no quieren estar así con un techo muy grande tienen así también solo como sombrías miren y ahí está el nombre del lugar ve la estancia vamos a hacerlo más chiquito ahí está y el jardín es bastante grande voy a atravesar aquí para que lo vayan viendo como pueden ver jardín super bonito aquí hay más mesas una subfuente y aquí hay otro ingreso al área de restaurante que es donde estábamos nosotros allá al fondo entonces lugar bien bonito es la estancia de la entrada de San José Pinula en el área en el área de carretera en el área de carretera del Salvador entonces vamos a ir a pagar la cuenta y vamos a ir agarrando caminos y pues ahí ya vamos saliendo antes de de hacer la despedida quería mostrarles cómo es la calle que ingresa a San José Pinula y es donde van a encontrar este restaurante al que fuimos que es la estancia con ese jardín bonito y toda la cosa es un lugar así bien chilerón este restaurante lo buscan cuando lo buscan lo pueden buscar en Waze y ponen ahí la estancia San José Pinula o algo así ahí les aparece conste que no es ninguna publicidad de la estancia no es ningún patrocinio nada de eso simplemente es un lugar que nos gusta y se los queríamos compartir por si de repente andan por acá y si quieren echar su desayuno rico pues ahí está esa es la opción y está a dos por uno vieron verdad o sea los que estaban ah y eso no les había dicho los que miren pues vieron en la carta y si no si se les pasó lo pueden regresar ahí está en el video hay un montón de desayunos que están a dos por uno así de todo de lunes a viernes dos por uno porque obviamente fines de semana es cuando más la gente viene a desayunar pero lunes a viernes dos por uno y había unos que no y de hecho hasta lo dije que el mío no está vamos por uno resulta que si uno paga con ciertas tarjetas de crédito o débito sale también a mitad de precio entonces resulta que el mío también me salió a mitad de precio ¿qué tal? así es de que nítico entonces miren vamos aquí en la como les dije en el ingreso a San José Pinola y vamos a ir a dar a la carretera de San Salvador la CA1 es el nombre oficial y les queríamos poner este este pequeño segmento ahí de micro recorrido don Cristian va filmando ya no estoy en clase está entre clases el reporte meteorológico del día son 19 grados centígrados parcialmente nublado bajo en tráfico ok aquí también este ya es el entronque hacia hacia la CA1 hacia la carretera de San Salvador y si miran esas esas banderas que están ahí es porque aquí hay una frontera fíjense hay una frontera toda rara mucha que se cruza y se pasa ahí por las avenidas por las calles y todo eso pero esta aquí es la frontera entre Fraijanes si no estoy mal Fraijanes y Santa Catarina Pinula Santa Catarina Pinula fíjense creo que ya está aquí arriba de hecho voy a ver aquí una bandera si cabal es Santa Catarina Pinula y San José Pinula es hasta allá abajo de donde nosotros veníamos al final de la carretera ahí hay otra frontera donde es San José Pinula pero aquí están esas banderas porque aquí inicia Santa Catarina Pinula bien bien interesante ese tema los de meta pero ya no son verdes eso no me sabía tienen nuevos ya no son nuevos uniformes son neón ahora son amarillos eso no me sabía yo ese es un cambio en lo que le hicieron hace poquito estaban ahí poniendo multas o cobrando multas que no han pagado bueno entonces hasta ahí llega la cosa gracias por habernos acompañado aquí en nuestro desayuno en la estancia espero que también lo tengan ahí como un lugar muy bueno si quieren ir a visitar estaba rico y como está dos por uno pues la verdad es que los precios salen bastante buenos muy rico y sobre todo debo de reconocer que la atención estuvo muy buena buenísima si la verdad buenísima súper súper bien atendidos entonces yo si le doy 100 puntos a este la estancia de aquí de la carretera de Salvador súper atendidos súper bien todo un ítimo entonces ahí está ahí se los dejamos recuérdense si les gustó le dan like por favor lo comparten suscríbanse si no es que ya están suscritos pues suscríbanse díganle su cuenta que se suscriban también queremos crecer más ahí apareció el link de Patreon para que nos apoyen en Patreon y nos miramos hasta el próximo adiós adiós